si amiga si hay no yo cociné hoy fue sushi en la salsa agridulce muy rico me quedó eso aprendí algo nuevo el quepa yo no yo no sabía que qué tal qué tal yo pasé se desea su chiquito para cállate que estoy hablando con la amiga mía y entonces como a qué hora que tú llegas aquí a las 8 así no mi amor yo te voy a hacer unos camarones en salsa blanca con unos fríticos verde ahora mismo yo hasta un dinero y prestado para hacer para hacerte esa cena tan rica mi amor sí como que tú cojiste dinero prestado para comprarle el camarón de esa mujer es la amiga mía que viene hoy para acá y tú sabes cómo soy yo cuando vienen a visitar y a mí hasta 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 yotazo limpio pero yo 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 soy la la monestra que hay de aquí jajajaja la quepa tú sabes cómo soy yo cuando vienen a visitarme que me gusta esmerar sí mi amor pero que 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 una visita él y no 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 puede tener más más prioridad que que el que tu marido mi amor pero que eso es una vez al año es una vez al año unos camaroncitos ahí pero tú de viste con el coge emprestado para para hacerme esos camarones y a mí no 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 es esa mujer ni amor jajajaja va tranquilo hasta 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 yo está limpio a mí a ti te gusta mi amor la tajota sí pe p p p p pero que amor no 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 quita conocimiento él jajajaja el poizado que voy No, 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 Eli, pero que yo no puedo creer eso, Eli, que el que tú hicieras eso, dije que camarones a la amiga y a mí hasta, hasta yo estar solido. Pa, pero una vez al año no hace daño, mi amor. Pero ahí me acostumbré. Y el agradecimiento que yo le tengo a ella, tú sabes. Ah, pues a mí tú no me agradeces. Ay, sí, ay, sí, mucho. Pa, tranquilo, mi amor, que es una broma, oíste. No, Eli, pero yo, yo dije, esto es el final ya. Ay, Dios. Ya hasta aquí llegó la patria. Ay, santo, pa. ¿Tú te lo creíste, de verdad? Pero, vea, claro que me lo creí, mi amor, por qué que yo me, me puse chivo. Y ese sushi que te está comiendo ahí, con salsa agridulce, ¿te gustó? Y por, y por, y por, y por, y tú no me, me habías dicho, Eli, que, 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 que está, que está, yo está, que era sushi en inglés. Eso no se dice así, eso no se dice así. Y por, y por, y por, y por qué tú dijiste sushi? Yo relajando contigo, a ver lo que te iba a decir. Ah. Ay, Dios.